Nosotros estamos desde el barrio La Laguna de Puerto Cortés, donde lamentablemente ya se está registrando una crecida lo suficiente para empezar a afectar las casas que colindan con esta laguna. Y es que no solo es esta vivienda, son casi todas las casas que colindan y están a la orilla de esta laguna. Y bueno, aquí hay una gran cantidad de vecinos que han resultado fuertemente afectados y han tomado ya la decisión de sacar las cosas de su vivienda. Y no solo eso, sino que también algunos ya están hasta listos para poder salir. Amiga, ¿usted ya tiene listas sus cositas para poder salir? ¿Cómo dice? ¿Tiene listas las cositas para poder salir? Solo ropa. ¿Qué pasó que no habían salido desde antes? No tenemos para dónde irlos. ¿No se les ha habilitado la escuela? No quiere el pantrónato del barrio La Laguna, dice. ¿Qué está esperando? ¿Que sea una emergencia? No sé, fíjense. No sé porque no da la cara a él. ¿Les habían ofrecido otra escuela? No, sí, pero allá al lado de Nuevos Horizontes, demasiado largo y dice que ahí está bien lleno. ¿Y aquí cerca ustedes pueden estar pendientes de la casa? Sí. ¿Cómo se llama acá? Barrio La Laguna. ¿Cuál es su nombre? Patricia Wagner. Gracias, doña Patricia. Y mire, ya tienen listas algunos vecinos, algunas cosas para poder salir porque aquí no es un lugar seguro. Aquí platicamos con otra amiga. ¿Ustedes ya están listas para poder salir? Sí, ya estamos listas, solamente que no tenemos dónde ir a... ¿Qué pasó? ¿Que no habían salido? Que fíjense que aquí en Barrio La Laguna nosotros ayer hablamos para ver si los podían dar aquí en la escuela y dijeron que no los podían dar. ¿Los querían llevar para otro lado? Los querían llevar para allá, Nuevos Horizontes. Pero vemos que la gran cantidad de agua que está cayendo, a pesar de que su casa es alta, ya está a punto de taparla. Sí, ya está a punto de taparla. ¿Cómo van a hacer? ¿Se van a... al final se van a ir para allá o van a... ¿Qué van a hacer? Yo creo que vamos a tener que irnos porque si no vamos a tener aquí, los vamos a ahogar. ¿Cuál es su nombre? Mayra. Muchas gracias, Mayra. Bueno, y esto es lo que está pasando acá, mire, completamente inundados. Así como se puede ver en imágenes, cuidado, Noris, está completamente inundados. Aquí ya estas casas empiezan, a pesar de que están altas y que tienen pilares altos, ya están empezando a... Ya están empezando, lamentablemente, a presentar riesgo de que también se las lleve La Laguna. Es increíble lo que está pasando acá en el sector de Puerto Cortés, donde las tormentas no han parado desde tempranas horas de ayer en la noche y están registrando crecidas en La Laguna de Alvarado, acá en Puerto Cortés. Esto es lo que le podemos compartir desde este municipio, donde lamentablemente las emergencias no se detienen y se está registrando cada vez más peligro para los vecinos que viven en este sector. Señor, nosotros, nosotros vamos a cerrar, aquí está lloviendo demasiado, podemos comprometer el equipo y es lamentable lo que está pasando, un llamado para las autoridades correspondientes a que vengan hasta estos sectores para poder ayudar a evacuar a estas familias en las orillas del barrio La Laguna de Puerto Cortés. Nosotros, con imágenes de Noris Carranza, desde el municipio de Puerto Cortés, volvemos a los estudios en Tegucigalpa. Bien, gracias al compañero por ese informe de Gustavo López que nos ha enviado y ahora nos vamos en vivo.